Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lloret de Bar, Girona, al principal distribuidor de cocaína en la comarca de la selva, aunque también proveía al resto de la provincia y a narcotraficantes del sur de Francia. Junto a él ha sido arrestado su compinche. Ambos fueron sorprendidos en la autopista A7, en pleno traslado a Lloret de Mar, de 25 kilos de estupefaciente que habían adquirido en la ciudad condal y que ocultaban el maletero de su vehículo. Para encubrir sus actividades ilícitas utilizaban una empresa ficticia de comercio internacional de vehículos. En los registros llevados a cabo se intervinieron 28,5 kilos de cocaína, 2,5 kilos de marihuana, 44.000 euros en metálico, 3 vehículos, 8 teléfonos móviles, 2 ordenadores y abundante documentación. ¡Gracias!